Mucho, mucho más de todo tú tendrás Mucha, mucha paz y mucho más amor Y feliz podrás tú caminar Si vienes a Jesús el Salvador Ven y prueba el pan de vida y paz De las aguas que te refrescarán Y la luz tu senda alumbrará La verdad que te guiará Mucho, mucho más de todo tú tendrás Mucha, mucha paz y mucho más amor Y feliz podrás tú caminar Si vienes a Jesús el Salvador Ven y vive con verdadero amor Echa afuera la pena y el dolor Ven y canta de todo corazón Alabanzas al Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!